¡Ay, la familia! ¡Oye! ¡Qué raro! ¡Otra vez! ¡Aaah! 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 ¿Qué toca? Otra... Otra suite, a ver... A ver, ¿por qué está bajando mi musculatura? ¡Qué raro! ¡Reuniendo a la familia! ¡Oh, sí! ¡Qué raro! ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro, CJ? ¡Aaah! 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 ¡CJ! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Escreve, chicos! Como decíamos... ¡No más bases en las calles! ¡No más bases en las calles! ¡En fin de... ¡Preguntamos esto! ¡Vamos reunirnos las familias una vez! ¡Porque la bola ha estado agregando a nuestros chicos ¡Vamos a la base por mucho tiempo! ¡Cuando nos discutimos entre nosotros mismos! ¡Entonces todas las casas de familia se encuentran en la motel Jefferson! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya, pues! ¡Bueno! ¡Vamos entonces! ¡Hacer el trato con los vallas! ¡Para que no estén fregando! ¡Acá yo soy el más pro por si acaso! ¡Así que... ¡No digan nada! ¡No digan nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ay, pinche radio! Toda la música que tengo ni siquiera es mía, es un montón de cosas tengo acá de mi hermana y de... ¡Uy! De toda la música que me hacen descargar Entonces... Yo solo he puesto una mala carpeta donde dice música y ya, pues ahí está la radio Se reproduce todo aleatoriamente, como digo ¡Bueno! Muy bien, ya llegamos ¿Qué tal las negras? ¡Negra! ¡Bueno! ¡Espero que sí! ¡Veamos, pues! ¡Chamares! ¡Ya está mucho tiempo la canción! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Negra! ¡Uy! ¡No! ¡La policía! ¡Ya no! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Tengo que ir a salvarme! ¡Chut! ¡Ya no! ¡No! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Quítese a la verga! ¡Quítese a la verga! A ver, ¿quién más quiere? ¿Quién más quiere? ¡Muerecen! 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 ¡Ya está! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Uy! ¡Muerecen! 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 ¡Oh! ¡Chao madre, todas esas misiones siempre fueron así con tipo de guerra,per de Dios! ¡Muérense negros, ¡Muéranse! ¡Muérate, muérate! Degracado ¡No, no, no no no! ¡No, no, no sí! ¡Ah! ¡Ah! Ya ¿Dónde está? ¡Sweet! ¡Dónde está? ¡Negro! ¿Estás acá? ¡Corre! ¡Correle! ¡Correle! ¡Muégrase en la cara! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ay! No, tenías que empezar a cargar... ¡Ah! ¡Ya! ¡Uy! ¡Plata! Eso es lo que me gusta a mí. ¡Muévase! ¡Ay! ¡Qué tupando! ¡Qué tupando! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ahí debe estar Sweet! ¡Está disparando! ¡Hacia adentro! ¡Uy! ¡Casi me muero! ¡Sweet! ¡Eso se han rajado! ¡Pinches cabrillas! ¡Negros cabrillas! ¡No mames! ¡Tendrían que irse! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Muérete! 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 ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Negros! ¡Ahí está mi otra! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Muérete! 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 ¡Vamos! 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 Si no me equivoco también viene por acá, ¿no? ¡Vámonos, vámonos negro! ¡Un front flip! ¡Bien! ¿A dónde vamos? ¡Ahí está! ¿Con qué no, no? ¿Con qué no? ¡Ah! Mis cabrillas volvieron ¡No, no, no! ¡La radio! ¡La radio! ¡Por favor! ¡Yo necesito otra radio! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Muérete, muérete! ¡No puedo cambiar de radio! ¡Chackeado, que hago, que hago! ¡Espérese! ¡A ver! ¡Un momentito, un momentito! ¡No! Si es que la radio va a estar así... ¡Me va a fregar, güey! ¡No! ¡Yo, yo quiero! ¡No, yo, yo quiero! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ya? ¡Muerte! 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 ¿Esto es la canción que me ponen a ver? ¡Estos pinches polis! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! ¡Mira! ¡Sí! ¡La moto! ¡No se cae! ¡Puebla! ¡A ver! ¡Espérense! ¡Espérense! Tengo que estar cambiando por acá ¿Qué? Seguro que quiero restablecer Otra ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Cambia! ¡Cambia la pinche canción! ¡No mames! ¡Pinche canción! ¡Ay! ¡Hala! ¡A ver! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ya justo! ¡Justo está terminando! ¡Bien! ¡Muerte! 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 ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Joder de merda! ¡Aaah! ¿Cómo es que no explote el carro si está al lado explotando a los otros? ¡Debería morir ya! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Mere este pinche pobre cabrilla! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Esta es una guerra! ¡Aaah! ¡Era ese! ¡No mames! ¿Que ya no se había terminado la piscicación? ¡No! ¡Ya no tengo balas! ¡Joder! ¡No! O, por dios... Bueno... Disculpe, cambié otra vez la canción de la radio Recuerden que la copyright de miércoles... Espero que no me haga por problemas por está parte... ¡Ay dios dios! Se lo chingaron ahí Uh oh... ¡No! Chao aquí, SUBIS Y justo un trailer con gasolina Pucha madre Esto de la explosión que mando No mami abuelo Bueno, por fin Esta misión a esto No mami abuelo Si me muero Bueno, hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de GTA San Andreas y nos vemos en el próximo video Amigos, chao, chao Un backflip ¡Woohoo! Bueno Listo Chao, chao 학,剛 pensar en la noche Un recendía de B eto Por fin Perderse Pues aquí